Por tu cuento Por tu cuento me tienes disgustado Con dolor profundo Quiero que vuelva a ti No quiero trabajar No me critiques más Y que te lo diga Julián Por tu cuento me tienes medio loco Y siempre pensativo Por tu cuento me tienes amargado Ya casi no vivo Te la pasas hablando del vecino Y de todo el mundo Por tu cuento me tienes disgustado Con dolor profundo Quiero que vuelva a ti No quiero trabajar No, 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 no me critiques más No te asombre María Antonia Que te voy a matar Con tu cuento Cuidado amigo Pacheco Que te voy a rejar Con tu cuento Esa mujer de mi loco De todo se espera muy mal Con dolor y acaso Y vámonos a volcar Con tu cuento No quiero amar Esa mujer tranquila caballero Vámonos a volcar La canalla Vídeo Pacheco Cuento 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 Amigo casi sigo así Me voy a reventar Con tu cuento No, 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 no Aliméntese que voy a engordar Con tu cuento Que voy a engordar Si esa mujer no me quiere cocinar Con tu cuento Ah, bueno Lo mejor es que Nos vayamos a agotar Esa mujer tranquila caballero No, no, no Te la regalo ¿Cómo? Te la regalo ¿Cómo? ¿Qué va? Puro cuento Puro bla, bla Sufra Puro John Puro